Música Me has mostrado tus maravillas, estoy admirado En la tierra de los vivientes veo tu bondad A mi encuentro has salido con bendiciones de amor Y muy agradecido hoy vengo aquí Díganse una vez más Me has mostrado tus maravillas, estoy admirado En la tierra de los vivientes veo tu bondad A mi encuentro has salido con bendiciones de amor Y muy agradecido hoy vengo aquí A darte gracias, mi corazón enchido está de gratitud Te voy a dar gracias por ser mi gran amigo y mi ayudador Mi parte es la seguridad, te necesito cada día Te doy gracias, gracias, gracias por tu amor A darte gracias, mi corazón enchido está de gratitud Te voy a dar gracias por ser mi gran amigo y mi ayudador Mi parte es la seguridad, te necesito cada día Te doy gracias, gracias, gracias por tu amor Te doy gracias, gracias por ser mi gran amigo y mi amor Y fui agradecido, hoy vengo a ti, a darte gracias, mi corazón en Chile está de gratitud. Te doy las gracias por ser mi gran amigo y mi ayudador, mi parte es más de tu vida, que no existe ninguna vida, te doy gracias, gracias y gracias por tu amor. Te doy las gracias por ser mi gran amigo y mi ayudador, mi parte es más de tu vida, que necesito cada día, te doy las gracias, gracias y gracias por tu amor. Te doy las gracias, gracias y gracias por tu amor. Gracias, gracias por tu amor. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bodas del cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bodas del cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que es herida de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que es herida de Dios. Me gozaré, me alegraré y me alegraré. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bodas del cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que es herida de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que es herida de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que es herida de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que es herida de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que es herida de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que es herida de Dios. Y cantaré al Señor, porque ya han pegado las horas del poder de Dios. Y cantaré al Señor, porque ya han pegado las horas del poder de Dios. Y cantaré al Señor, porque ya han pegado las horas del poder de Dios. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. La versión que yo tengo ahorita en Nueva Traducción Viviente, que es una versión como actualizada, hablando del español que hablamos nosotros en este tiempo. Dice la Biblia, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Nosotros entendemos que la palabra de Dios es dada para que todos los seres humanos podamos cambiar algunas actitudes o algunas formas de vida. Cuando nosotros llegamos a este mundo, nosotros llegamos sin orientación, llegamos sin ningún manual, llegamos sin ningún tipo de instrucción, cómo vivir en este mundo. Entonces, el papá y la mamá nos van enseñando, los familiares, los amigos, y para mucha gente que no tiene un papá o mamá, entonces los amigos, las gandas, las pandillas, alguien les va a enseñar cómo vivir en este mundo. Otra cosa importante es que nosotros decidimos cómo vivir. ¡Qué tremendo! Tenemos papá y tenemos, algunos tienen papá y tienen mamá, o tenemos papá y mamá. Pero a pesar de que tienen papá y mamá, quieren vivir su vida como les da su gana. Sí, respetar el consejo del papá y de la mamá. Haga de cuenta que no tienen papá ni mamá, porque vive su vida como les da su gana. ¡Qué tremendo! Cuando tú llegas a este mundo, y tú creces y te haces independiente, y piensas que tú puedes hacer las cosas como tú quieras. Porque no tenemos un manual. No tenemos una guía a cómo vivir en este mundo. Cada quien vive como Dios la debe entender, si es que pide la guía de Dios. Mucha gente vive como los animalitos. Usted sabe que los animalitos sobreviven, tienen un instinto de supervivencia. Y hay muchos seres humanos que viven como los animalitos. Viven al día, defendiéndose de otros quienes atacan. Y luego, pues tratan de comer y vivir al día. Porque no tienen metas, no tienen visión. No hay una ayuda, una dirección a la vida de ellos. Entonces, algo importante que nosotros tenemos que entender. En la palabra de Dios, el Señor Jesucristo ha dicho que tú y yo somos la luz del mundo. Cuando tú aceptas a Cristo como salvador personal. ¿Qué es aceptar a Cristo como salvador personal? Son tres cosas, le he dicho, son tres cosas. Es, en primer lugar, aceptar que tú eres pecador o pecadora. Eso es aceptar a Cristo. Reconocer que eres pecador o pecadora. Segundo lugar, reconocer que nadie puede perdonar tus pecados. Solamente el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, ¿qué es aceptar a Cristo? Aceptar que cuando tú te mueras, vas a ir a la vida eterna. Porque Cristo es el que te lleva. Eso es aceptar a Cristo. Entonces, muchas, muchas religiones confunden a la gente. Hablándoles de la religión y que a través de su religión van a ir a la vida eterna. La Biblia no dice nada de esto. Ver por qué nacemos sin ninguna instrucción. Muchas veces, si no tenemos un manual para vivir. El único manual que tenemos se llama Biblia. Y si no lees la Biblia, ¿cómo vas a vivir en este mundo? Siendo una persona problemática. Porque no tienes guía. No tienes una guía. Ahora, fíjate bien. La Biblia dice en Mateo 5.14. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad asentada sobre una colina que no se puede esconder. Qué tremendo, hermano. Fíjate lo que eres tú. Tú y yo, todos los seres humanos que vivimos en este mundo, somos como una luz. Y la gente mira lo que tú y yo hacemos. Bueno o malo. Te guste o no te guste. La gente te clasifica por lo que vende. Tú puedes decir, yo soy un santo. En la palabra, en el hecho. Serás un demonio. ¿Me entiendes? Pero no la gente dice lo que tú quieres que la gente diga. Qué problema tan grande va. Porque a veces queremos aparentar algo que no somos. Otra cosa importante es, la gente dice y evalúa lo que tú eres. De acuerdo a tus palabras, a tu forma de vestir, a tu forma de vivir. O sea, nosotros en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de vivir, le decimos a la gente quién somos nosotros. ¿Ustedes sabían eso? La gente nos clasifica. ¿Ok? No es que nosotros nos demos un título. La gente nos clasifica quién somos. Todo. Cuando miras a una persona con una botella en la mano y que medio se cae y medio se levanta y que no sabe si va para atrás o para adelante. ¿Quién es? Pues si no estoy, no hay ninguna fotografía que me dicele, ¿Quién es ese? ¿Me entiende? Un drogadicto, un marihuana, una persona que usa drogas, anfetaminas y toda esa cosa, su forma de vestir. ¿Qué decimos quién es? Su forma de vestir, de caminar, su estilo de pelo, largo, corto, tatuajes, pantalones, blusa, lo que sea, camisa. La gente nos clasifica por lo que nos mira. Cuando tú vas a una casa de corte, vas a ir con el juez porque te dieron un ticket por manejar sin licencia, ¿Cómo vas a ir? Así como sales del trabajo todo sucio, con guaraches o sin peinadas, sin arreglarte, ¿Así te vas a presentar delante de un juez? ¿Ven? Entonces la gente nos mira y la gente dice lo que nosotros somos, sin que nosotros hablemos palabra. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ustedes son qué? La luz del mundo. ¿Qué dice la gente de ti? O sea, si nosotros venemos a la iglesia, somos miembros de esta iglesia, ¿Ok? El pastor de esta iglesia se llama Juan Blanco, como dicen algunos, el Juan Blanco es el pastor de esta iglesia, ¿Ok? ¿Y qué dice la gente de ti? ¿Que de veras eres un miembro de esta iglesia? ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, la gente tiene que decir, si de veras tú y yo somos miembros de esta iglesia, porque tenemos que dar evidencia, testimonio, de que somos miembros de esta iglesia. Otra cosa importante dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad que está asentada en una colina, y que no se puede esconder. ¿Qué? Ahora, nosotros tenemos la energía eléctrica, la luz, entonces, gracias a Dios por la luz, porque si apagamos la luz, pues se queda oscuro. Entonces, si prendemos, aunque sea una pequeñita luz, hermano, esa luz va a vencer la oscuridad. Yo me quedaba sorprendido que a veces estamos aquí en el templo y nos vamos, se van todos ustedes, o me quedo solo a veces aquí estudiando, o tengo que hacer algo aquí. Algo importante, ¿alguien mira una lucecita azul ahí en el proyector? Sí. ¿Cuánto mira la lucecita, esa azul, en el proyector? Uno, dos, tres, cuatro. Aquel proyector tiene otra lucecita, pero sabe una cosa, que cuando se queda oscuro aquí, esa lucecita avienta hasta abajo, esa lucecita. Ahora, esa lucecita ahorita, no tiene importancia, y quizás si yo no le digo que si mira la lucecita, usted ni la lucecita mira. Pero ahorita se fijó porque le dije, ¿quién mira esa lucecita? ¿Ok? Cuando está todo oscuro aquí en la noche, que está todo oscuro, esa lucecita avienta un rayito azul y hay otro rayito azul hacia abajo y todo está oscuro. No importa el tamaño de la luz, las tinieblas, la oscuridad, no la pueden vencer. Entonces, tú eres importante ante los ojos de Dios. Pórtate bien, habla bien, vístete bien, actúa como una persona que tiene a Dios, que cree en Dios. No es religiosa, porque tenemos mucha gente religiosa. Hasta el diablo es religioso. ¿Quién es religioso? Pues todo el que cree en Dios. ¿Y Santiago qué dice? Pues que el diablo también cree en Dios. ¿Y sabe qué hace el diablo? Lo que tú y yo no hacemos, ¿qué hace el diablo? Tiembla. Tiembla ante la presencia de Dios, porque el diablo ya conoce el poder de Dios. Y tú y yo no temblamos ante el poder de Dios. Mencionamos el Dios, el nombre de Dios y jugamos con el nombre de Dios como si no tuviera ningún valor, ninguna importancia. Iglesia, hermano, qué triste es que cada uno de ustedes entienda que son luz y que no vivan como una luz. La gente nos mira. La gente puede venir a esta iglesia por causa de ustedes o la gente deja de venir a esta iglesia por causa de ustedes. Como usted se comporta, como usted habla, como usted actúa. Cuando la gente lo mira en su trabajo, piensa que usted es cristiano. Cuando la gente lo mira en su trabajo, piensa que usted es cristiano o piensa que es una persona vulgar y corriente. ¿Qué piensa la gente de usted? ¿Qué cree la familia de usted mismo? Hermanos, hay que cambiar nuestra actitud porque somos la luz del mundo. Hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo para ser luz. Yo le invito a que como miembro de la iglesia, cambie su lenguaje, cambie su carácter, cambie ese carácter agurriento. Cambie esa actitud de prepotencia, de vanidad, de que yo sé más, de que yo... Hermano, cambie toda esa rutina de vida que solamente le ha traído fracasos, vergüenzas y problemas. Porque el que es enojón, gruñón, le causa problemas a su esposa y a sus hijos, a su casa. La mujer que es gritona y pleitista con su esposo, le causa problemas al esposo y a los hijos. Fíjate lo que dice el proverbio. Dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus manos destruye su casa. Hermano, y dice el proverbio, vale más un bocado de pan seco, un bocado de pan seco, que una casa llena de contiendas. ¿Qué es tu casa? ¿Un ring? ¿Un ring de lucha, de boxeo? ¿Qué es tu casa? ¿Un lugar de paz, de tranquilidad? ¿Qué miran tus hijos, esposo y esposa? ¿Qué miran los hijos de ustedes? ¿Qué ejemplo les estás dando a tus hijos? ¿Qué cuando tú crezcas y tu casa es una casa de violencia, como un ring? ¿Que cuando tu hija se case, la maltraten así como tu esposo te maltrata? ¿Qué esperas tú de tus hijos? ¿Que vivan una vida igual que la tuya, de fracasos y de problemas? ¿O una vida de éxito, de paz, de tranquilidad? ¿Qué futuro le das a tus hijos? ¿Cómo viven tus hijos? ¿Qué ejemplo les estás dando? Ahora, no estamos tratando el tema de venir a la iglesia. Usted debe de ser una luz para venir a la iglesia. Usted debe de levantarse temprano, a las 6 de la mañana, los domingos. ¡Ay, no, pastor! A las 6 de la mañana, los domingos. Es domingo, yo tengo que dormir hasta las 10, a las 11. No es un único día de descanso. Mira, la Biblia dice que Dios te dio 6 días para que se haga lo que te da tu gana. 6 días y Dios te está pidiendo solamente un día que se llama domingo o primer día de la semana. Y ese día te están pidiendo dos miserables horas para que vengas a estudiar su palabra una hora y otra hora para que vengas a alabarlo, a cantar, a alabar el nombre de Dios y a escuchar su palabra. ¡Dos horas! No te están pidiendo todas las 148 horas que tiene la semana. Mira, si tú eres una luz y tú eres miembro de esta iglesia, tú deberías levantarte a las 6 de la mañana y levantar a tus hijos temprano. ¡Ay, no, mis hijos! No, si todas las semanas se levantan a las 6 de la mañana, pira a la escuela, el voz de la escuela y esto y lo otro. El domingo que descanse, que se queden ahí. ¿Qué crees? ¿Qué crees que le estás haciendo a tus hijos? Lo estás haciendo responsables con la escuela, pero lo estás haciendo irresponsables en la casa de Dios. ¿Y sabe qué estás enseñando papá y mamá? ¿Usted qué está aquí? ¿Usted qué está diciendo en su cara? ¿Sabe qué está haciendo con su hijo? Le está haciendo un mal a su hija y a su hija. Su hijo y su hija, cuando ellos crezcan, no van a venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque gracias a usted, como papá y mamá flojos, ¿sabe qué? Les enseñaron, ¡qué pobrecita mi hija, pobrecita! Ay, que se quede otro costadito, que se quede costadito otro ratito. Y, pues, ¿qué se hace porque no van a la iglesia? ¿Qué se hace? A ver, no va a pasar nada. Entonces, ¿sabe qué estás haciendo tú, papá y mamá? Enseñándole a tu hija y a tu hijo que venir a la iglesia no es importante, no vale la pena. Que es más importante la cama, es más importante quedarse acostados, los niños, las niñas. Y ya cuando tú vayas, les vas a llevar algo de comer, para que ellos no cocinen. No hay ningún problema. Pero lo que yo quiero hacer de énfasis es, ¿qué clase de hija o de hijo estás formando? ¿Me está entendiendo o no? O sea, ¿qué clase de hijo o de hija estás formando? ¿Y responsables o responsables? Porque, como quiera, cuando tu hijo va a la escuela, se tiene que levantar. ¿Le gusta o no le guste tu hijo o tu hijo? A las seis de la mañana, si se va en el bus y el bus pasa a las seis y quince, a las seis y media, tu hijo o tu hijo le tienen que levantar a las seis de la mañana. O hay niños aquí en esta iglesia que se levantan a las cinco, cinco media de la mañana para arreglarse con tiempo y esperar el bus. Si está lloviendo, está nevando, está haciendo frío, ahí están los pobres afuera esperando el bus en la esquina, esperando el bus, mojándose, ahí están esperando el bus. ¿Por qué? Porque tú no los puedes llevar. Qué bueno que hacen un esfuerzo, un sacrificio. ¿Ok? ¿Y por qué hay niños que no pueden venir? Está lloviendo, está haciendo frío. Pues tienes carro, tienes aire acondicionado, eres caliente, tienes carro de lujo, hasta los asientos se calientan. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? ¿Y no quieres venir a la iglesia? Digo, Dios no merece que tú lo adores. O sea, Dios no merece que tú le des gracias por lo que Él te ha dado. Qué tremendo, hermano. Qué triste que cuando crezcan tus hijos, tus hijos se vayan de la iglesia por culpa tuya. Y luego después, ¿qué dicen? Oh, mi hijo es rebelde, mi hijo es rebelde. No, es que ellos no quieren la iglesia, ellos no quieren la iglesia. No quieren la iglesia o no les enseñaste tú a venir a la iglesia. Somos luz del mundo. La gente nos mira, tus vecinos te miran, tus familiares te miran, cómo diriges tu casa, cómo diriges tu familia. Porque somos luz. No podemos esconderlo. No podemos esconderlo. Cuando tú vienes a la iglesia, temprano con tus hijos, Dios te va a bendecir más. Porque estás haciendo un esfuerzo de venir temprano a la casa de Dios. Yo te invito, te reto en el nombre del Señor Jesucristo que cambies la actitud pasiva para con la iglesia. Y no mires a la iglesia como una carga y un problema para tu familia. Porque la iglesia eres tú. La iglesia somos nosotros. Este edificio se llama templo. No es una iglesia. Este edificio se llama casa de Dios. Pero los que estamos aquí adentro, somos la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, si tú y yo somos la iglesia, entonces vengamos a la iglesia. ¿Por qué le faltas el respeto a Dios? ¿Qué es la iglesia? Pues es el cuerpo de Cristo. ¿Quién somos tú y yo? Pues parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué le faltas el respeto a la iglesia? Al cuerpo de Cristo. ¿Por qué no quieres venir? ¿Por qué no quieres servir a Dios? ¿Por qué no quieres adorar a Dios? De todas maneras, Él te da la vida, te da la salud, te da el trabajo, te da carne, te da comida, te da casa, te da dinero. Entonces, ¿por qué no puedes servir a Dios? Y decirle, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. ¿Por qué no puedes hacer eso? Es importante que tú entiendas que eres una luz y la gente te ve. ¿Qué mira la gente en ti? ¿Qué está viendo la gente en ti? ¿Qué está viendo tu familia en ti? ¿Pereza? ¿Flojera? ¿Indiferencia? ¿O está viendo en ti una entrega poderosa en el nombre del Señor para servir al Señor? ¿Qué mira la gente en ti? ¿Qué mira la gente en nuestra iglesia? ¿Problema, dificultad, situaciones emocionales, situaciones de problema. ¿Qué mira la gente en nuestra iglesia? Entonces, es muy importante que usted entienda que usted es luz y la gente que está alrededor de usted lo está viendo. ¿Por qué va? Porque la luz no se puede esconder. Es lo que dice la Biblia. La luz no se puede esconder. Dice, versículo 15, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, perdón, donde ilumina a todos los que están en casa. Vamos a terminar con el versículo 16. Versículo 16 dice, de la misma manera, deje que sus buenas obras o sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Yo nomás quiero decirte una cosa. Para mí ya no estoy bendecido. Amén. 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 A suora sonico en simple, no hay nada de votos, que no hay, ¿Quién podrá ser tu sabiduría? ¿Quién podrá tener tu amor? ¿Quién podrá tener tu amor? ¿Quién podrá tener tu sabiduría? ¿Quién podrá tener tu sabiduría? ¿Quién podrá tener tu amor? ¿Quién podrá tener tu sabiduría? 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 ¿Quién podrá tener tu sabiduría?